Ya, ya, entra el booster y comienza la saga Entra el booster y fácilmente te caga ¡Ooooh! ¡Eso es loco, ven cuidado porque aplasta el HT loco! ¡Ooooh! ¡Y se me moja, ven cuidado porque tiene la cara roca! Le dio vergüenza porque no me dijo nada El booster al HT lo hizo cagada ¡Ooooh! ¡Eso es lo mejor del público! ¡Eso es lo de ahí, parece bello cúbico! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Eso es lo mejor del que aprende! ¡Ten cuidado y con el munte! ¡Mete los dientes! ¡Y así lo hace con clase y directo! ¡Sabe ese trato como un pin que te pecho! ¡Ooooh! ¡Eso es loco, esa mierda cuadra! ¡A mí me la fe y la actúa, a él y la escuadra! ¡Ooooh!